Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos a un momento con Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por su amor, por su cuidado y por su misericordia. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio, ahora con el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra de Dios, Romanos 3. 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de ástides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bien, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe y validamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, quiero puntualizar en algunos pasajes que me impactan. Dice el 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice el verso 8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Fíjese cómo Él va trabajando los dichos comunes. Hagamos males para que vengan bienes. ¿O qué pues, somos nosotros mejores que ellos? Pues no. Como Él está citando el Antiguo Testamento en los Salmos, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Está citando Él el Antiguo Testamento de cómo se da esta situación y se mantiene y prevalece. Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nosotros tenemos que tener muy claro esto. Tenemos que tener muy claro que es por fe, no es por la ley. Tenemos que tener muy claro que la ley no se abroga. La ley se cumple, pero ahora se cumple por amor. Hay un cambio, hay una transformación. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redacción que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, no hay nadie que pueda decir yo no estoy incluido ahí. El todos es para todos. El todos es una palabra que abarca a la totalidad. Y no hay una sola persona que diga yo no pequé, y yo no peco. Y la misma palabra nos dice que si hay alguien que dice que no peca, pues hace mentiroso a Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente mediante la gracia que es en Cristo Jesús. Él es el que nos redime a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice el verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Siempre es por fe. Luego por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Nosotros confirmamos la ley a través de la fe. Porque creemos, porque recibimos. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra vida a través de la muerte de Jesucristo. Por fe. Por amor. Ahora por amor, queremos quedar bien con Dios, queremos agradar a Dios, queremos sacar una sonrisa a Dios con nuestra vida. No queremos sacarle una lágrima, queremos sacarle una sonrisa. Queremos agradarlo con nuestra vida. Queremos que nuestra vida llegue como un olor fragante ante su presencia. Y que Él pueda decir ¡Qué sabroso! Es mi Hijo amado. Que me ama así como yo lo he amado. Eso es lo más maravilloso. Y todo es por amor. No es por el temor al castigo de la ley. Es por amor, porque Él nos amó primero. Y eso es lo más maravilloso. Así llenos de ese amor. De esa misericordia. Y de ese agradecimiento. Vamos a acercarnos en este momento al Padre. Y le vamos a ir a dar gracias. Y vamos a derramarnos delante de Él. Agradecerle su amor. Y a darle nuestro amor. Vamos hermanos. Que el Señor los bendiga.